Música ¿Están ahí? Hola amigos, soy Socrates, el guitarrista Vengo a hacerles una invitación a todos los amigos de Socrates Planet y de mis sitios web, etc, etc, etc Vengo a saldar una deuda que tenía con todos ustedes Me han llegado muchos correos pidiéndome y preguntándome si hago clases de guitarra o lecciones de guitarra, etc, personalizadas Y la verdad es que por el tiempo no puedo hacer clases personalizadas Estoy haciendo estos videos para que ustedes puedan verlos todas las veces que quieran y de forma gratuita Esta es una serie de videos que voy a estar lanzando todos los días viernes que se llama Guitarra Bizarra Pueden buscarlo en mi canal de Youtube, youtube.com.socratesplanet Voy a dar algunos tips, consejos puntuales que yo he aprendido a través de los años tocando guitarra Son cosas que voy a enseñar, cosas que yo he aprendido en la guitarra en realidad Viernes 4 de marzo va a ser el primer capítulo de Guitarra Bizarra Espero que todos lo sintonicen en youtube.com.socratesplanet También va a estar disponible en una sección de mi página web www.socratesplanet.net Pueden revisarlo ahí también o directamente en mi canal de Youtube www.socratesplanet Eso, los espero el próximo viernes 4 de marzo y eso sería Chao Chao